Eh, eh, hoy no más Producciones Choyita, Producciones Choyita Yo, 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 yo ¿Dónde? Para la vida y la tira ¿Quién? ¿Soy? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué? Dice que ya no es sin ti Ah, yo, 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 yo Yo, 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 yo Y usted es re, re bonita Oh, oh Quien es un chino Y en cenar ¿Y? Y en vía de tequita Qué bonita, qué bonita Esta es la de sin ti Qué bonita, qué bonita Esta es la de sin ti Ah, eh, eh Ajá, ajá Qué bonita Esta es la de sin ti ¡Revo! Yo vuelvo otra vez, para la vida en la esquina, sobre todo voy hablando de aquella vivicinita. Yo me agradezco, yo estoy re re bonita, y yo vi en la caldera, qué bonita, 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 qué bonita. Yo vuelvo otra vez, para la vida en la esquina, sobre todo voy hablando de aquella vivicinita. Yo me agradezco, yo estoy re re bonita, qué 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 bon Producciones Choyita Famosos diablos allá en Estados Unidos Y como quieras que te quieras Que si nunca me has querido Tú no sabes ni la niña Los dos son si yo sonido Y como quieras que te quieras Que si nunca me has querido Cada día se te nota Los dos que me han tenido Yo le quiero saber que lo que quieres de mí Producciones Choyita Y como quieras que te quieras Que si nunca me has querido Tú no sabes ni la niña Los dos son si yo sonido Y como quieras que te quieras Que si nunca me has querido Cada día se te nota Los dos que me han tenido Que lo que quiero saber Que lo que quieres de mí Y como quieras que te quieras Que si nunca me has querido Que si nunca me has querido Que si nunca me has querido ¡Vamos! Bueno, un rito más que estamos ya despediendo a todos ustedes A ver cómo también estamos soniendo Bueno, música sigue Producción es Cholita Producción es Cholita Por entregar mi cariño Me voy a seguir a procesar Pensándome en mi querida Me dejó cuando Dios me anhelaba Se puede ganar mi vida Una herida que nunca ha caído Son los enemigos que vuelvan Y te sabe que me sacaste de atrás Ay, amor Me dejaste mirar los pedazos Ay, amor Ahora tú no hago para cuidarte Ay, amor Me dejaste mirar los pedazos Ay, amor Ahora tú no hago para cuidarte Ay, amor Ahora tú no hago para cuidarte Ay, amor Ay, amor Se tenga que vivir En solo Periony me vuelto a repetir